Música 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 Oye bien Música 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 Cógelo Música Oye bien Música Báilalo Música 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 Este son en la parranda Siempre que no te hago aquí Este son en la parranda Siempre que no te hago aquí Una negra y te Santiago Que paso por Mayari Cógelo Música Música Oye bien Música Báilalo Música 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 Se me pierdan los ojos Que yo tanto abajo Se me pierdan los ojos Porque yo tanto amaba Se perdieron los espejos En lo que yo te mirara Cógelo Música Música Guadalamo 16 Guadalamo 16 Colombia de mi espera Guadalamo 16 Colombia de mi espera No me tenga de confianza Que yo estoy de toda la ley Cógelo Música Oye bien Para ti Para ti Lengón Música Puéstalo Para ti Lengón Báilalo Para ti Lengón Oye bien Para ti Lengón Música Para ti Lengón Para ti Lengón Para ti Gracias por ver el video.